Puedes convertirme en cojos para crear una grabación yo también. Ok, ya está grabando. Ok, bueno, está grabando, dice Recording, y vamos a arrancar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. Hoy tengo el gusto de presentar a una amiga muy querida, se llama Roxana Escobar Ñañez. Ella es una estudiante afroperuana de geografía humana de la Universidad de Toronto. Sus intereses son el estudio de las geografías negras, el feminismo negro latinoamericano, las teorías decoloniales y las relaciones cuerpo-territorio de los pueblos afrolatinos. En una nota más personal, yo quisiera felicitar públicamente a Roxana, porque ha defendido excelentemente, exitosamente, su propuesta de tesis doctoral el jueves pasado. Y fue en ese contexto que nos conocimos también con Claudia Ruiz, que es amiga de varios años. Y en otra nota más personal, incluso pues Roxana y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, incluso antes de hacer el doctorado, cuando fuimos estudiantes de pregrado en Humanidades. Y pues voy a ser a Roxana co-host, de manera que pueda compartir su presentación. Y arrancamos. ¿Te parece bien? ¿Sí? Listo. Hola. Hola con todos. Yo soy Roxana. Roxana, gracias por las solicitaciones. Sí, ha sido un trayecto larguísimo, ¿no? Llegarse el momento de la defensa de la propuesta de la tesis. Que según para mi mamá ya había defendido la tesis y es como, no, recién ha sido la propuesta. Eventualmente llegará la tesis de acá a un tiempo. Bueno, yo no tengo una presentación en PowerPoint hoy porque justo quería romper un poco con las formas en las que usualmente hago este tipo de presentaciones de mi trabajo, de trabajos similares, en el sentido de que quizás tenerlo todo en un nivel de conversación, ahora mismo, no solamente me ayuda a mí a explorar nuevas formas de crear conocimiento, conocimiento comunitario y conocimiento particularmente desde una raíz afrodescendiente, teniendo en cuenta que desde las lógicas afrodescendientes de América Latina, el conocimiento no fue escrito, entonces estuvo presente siempre a través del cuerpo, estuvo presente a través de las actividades cotidianas, estuvo presente a través de las canciones, de la música, de la poesía, del movimiento. Entonces tratando de seguir explorando ese tipo de creación del conocimiento, hoy no les tengo un PPT, pero sí les tengo una presentación que, bueno, está acá, mis notas sí están acá, entonces les voy a estar volteando de vez en cuando a mi segunda pantalla. Pero lo que yo quería comentarles hoy y discutir con ustedes hoy tiene que ver un poco con mi tesis de doctorado, pero también es una discusión de esta autora afrodominicana que es excelente, que se llama Ochi Curiel, que es probablemente una de las autoras afrolatinas más importantes del mundo, y que viene trabajando teoría de colonial y feminismos negros por muchísimo tiempo y muchísimo antes, inclusive que muchas de las autoras feministas que nosotras consumimos de Norteamérica. Y llega este punto en donde también nos empezamos a preguntar como personas afrodescendientes hasta donde el feminismo puede ser un discurso que nos engloba a todas, teniendo en cuenta que la raíz del feminismo en sí mismo tiene una raíz liberal burguesa enfocada en la libertad de mujeres no afrodescendientes y tampoco indígenas descendientes, y que no puede ser leído de la misma manera la forma en la que somos o no somos parte de movimientos feministas. Ochi no llega a separarse a sí mismo del feminismo, por ejemplo, ella sigue siendo o se sigue definiendo a sí misma como una feminista decolonial, lo que sea que eso signifique, aún sigue en debate y en construcción. Pero yo hay, por ejemplo, muchísimas compañeras afrodescendientes que no se consideran feministas ya, y es porque justamente el discurso en sí mismo ha sido creado a través de la explotación de mujeres de color. Y a pesar de que el feminismo trata de incluirnos a todas, sabemos que desde el inicio de su creación justamente no nos ha incluido a todas, y esas son muchas de las razones por las cuales las diferencias entre qué significa ser mujer se siguen manteniendo, ¿no? Porque evidentemente nunca va a ser un razonamiento universal, no existe la categoría mujer, yo ahí sí me voy en contra de Butler, no existe la categoría mujer, existen distintas formas de vivir aquello que puede ser considerado femenino, aquello que puede ser considerado queer, aquello que puede ser considerado sexualmente mujer, who knows, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía quedan por discutir, y yo siento que como yo hago geografías negras y feminismos negros de Estados Unidos y de América Latina, yo no hago lingüística, entonces va a ser bien interesante ver cómo esta conversación se devuelve a este tipo de debate, pero lo que yo sí puedo decir desde mi propia posición como académica en el norte, pero siendo afrodescendiente de un país latinoamericano, que yo ya no me siento cómoda con ninguna de estas categorías, ¿no? O sea, si llamarme feminista, si llamarme feminista afrolatina, si llamarme como académica de colonial, es muy difícil porque justamente lo que hace la existencia de los cuerpos negros, de los individuos negros y negras en el sur sobre todo, es poner en cuestión constantemente, no solamente las categorías sexuales y de género con las cuales nos identificamos, sino inclusive la humanidad en sí mismo, ¿no? ¿Cómo nos hemos considerado como seres humanos? ¿Y a través de qué? Porque considerando de que justo el esclavismo transatlántico, que es lo que lleva a las personas afrodescendientes a vivir de manera colonizada en las Américas, parte de la búsqueda y, bueno, de las consecuencias del esclavismo transatlántico, es que las personas africanas no eran consideradas humanas. Entonces, inclusive la posición de personas afrodescendientes y africanas en las Américas nos lleva a la discusión acerca entonces qué es lo humano, ¿no? Y con eso también considerando el capacitismo, que es quizás ahora una de las teorías más interesantes para entender la humanidad, ¿no? ¿Qué significa ser humano? ¿Significa ser 100% funcional? ¿Significa tener completamente todas las modalidades, movimientos físicos y capacidades mentales y neurológicas, o inclusive en esas diferencias seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces vuelve otra vez la pregunta acerca de hacia dónde y cómo ha sido definida la humanidad. Yo siento que el activismo negro, pero sobre todo la academia negra de los Estados Unidos desde los 50 en adelante, pero también la academia negra en las Américas más o menos a partir de la misma época, han sido quienes han traído estas conversaciones a la palestra, ¿no? Las conversaciones de qué significa ser mujer, qué significa ser humano, qué significa ser, o inclusive una de las cosas que trae Ochi aquí es qué significa el espacio público y el privado, ¿no? Y creo que siendo una persona que estudia geografía como yo, para mí esa fue quizás la primera de las cosas que más me sorprendió acerca de la literatura sobre mujeres, ¿no? Hay una noción en la literatura sobre mujeres y la literatura feminista en donde se divide el espacio entre privado y público y se dice que los hombres pertenecen a lo público y las mujeres a lo privado. Y inmediatamente a eso las mujeres afrodescendientes podemos responder, eso no es cierto, ¿no? Porque desde el inicio del proceso colonial, las mujeres afrodescendientes y africanas tenían que trabajar dentro del espacio público y dentro del espacio privado. Entonces, categorizarnos a nosotras en esos dos sitios carece de sentido. Porque el esclavismo en sí mismo obligaba a que las mujeres negras trabajaran en la calle. Y trabajaran en la calle de distintas formas, inclusive, ¿no? Trabajaran en la calle no solamente como vendedoras, que es el caso de las pregoneras en el Perú, en Cuba, en la Ciudad de México, en Buenos Aires también. Sino que trabajaran en la calle también como limpiando las calles, que trabajaran en la calle como músicas, que trabajaran en la calle como trabajadoras sexuales. Distintas formas de habitar el espacio público, siendo un cuerpo negro feminizado. Entonces, se cae la cuestión de que las mujeres necesitaban como que llegar al espacio público, porque el espacio público es un sitio de hombres, cuando desde el inicio de las ciudades de América Latina, las mujeres negras siempre han estado fuera del espacio privado, ¿no? Y inclusive cuando pensamos en el espacio privado, yo siempre voy a traer la teoría, la explicación del caso, de mi caso, que son de mujeres afrodescendientes en la ciudad de Lima, de afrolimenias. Cuando pensamos en el espacio privado como si fuese un espacio de containment, ¿no? De opresión, como si fuese un espacio desde el que no se puede salir, las mujeres afrolimenias una vez más contradicen esa teoría, porque justo en lo privado es donde nacen muchísimas de las cosas que ahora son sumamente importantes para la cultura afrolimenia y para la cultura peruana en general, como por ejemplo la comida, ¿no? La comida peruana de la que todo el mundo, bueno, al menos los peruanos, estamos bien orgullosos. Justo ayer estuve en un restaurante italiano y el mesero italiano me dijo algo así como, ¿Ustedes tienen la mejor comida de las Américas? Porque era muy italiano para poder decir del mundo. Entonces era algo de las Américas. Y fue muy chévere porque fue como si nos entendemos, nos entendemos. Pero bueno, a lo que iba. En los espacios privados, que evidentemente sí fueron espacios de opresión, o sea, no voy a negar el dolor y no voy a negar el hecho de que las mujeres de distintas formas de habitar el concepto mujer han sido personas que han sido oprimidas dentro de lo privado, pero a la vez dentro de lo privado también hay muchísima creación y muchísima resistencia. Y yo creo que, por ejemplo, haber creado una cocina, como la cocina afroperuana, que luego sale a la calle y que luego se convierte en un staple de la cultura nacional peruana, no es solamente el resultado de la opresión. Yo imagino que en ese momento creativo dentro de la cocina hubo muchas más cosas que solo tristeza y dolor. Quizás también hubo conversaciones muy bonitas. Quizás también hubo intercambios fundamentales para la vida de cada una de esas mujeres. Quizás también hubo la posibilidad de sentir que había un sitio al que pertenecían. Entonces, cuando a veces se dice las mujeres pertenecen solo a la cocina de una forma despectiva, preguntémonos de qué mujeres están hablando. Porque para algunas de nosotras la cocina era ese espacio de libertad, de creación, de resistencia y de producción. De una producción tal, que lamentablemente sigue invisibilizada luego con el tiempo, pero que, según lo que espero hacer con mi tesis, además sostiene una cultura nacional, la comida peruana. Entonces, hay muchas formas de entender el espacio y la negritud. Y lo que hace Ochi en este texto es explicarnos justamente cómo recogen las feministas afrolatinas y la teoría producida por las feministas afroamericanas y las feministas del Reino Unido afrodescendientes también. Yo no quiero ir demasiado en detalle con esa explicación porque imagino que ustedes han leído el texto y luego podemos seguir hablando de eso también. Pero lo que sí me gusta de lo que hace Ochi es entender todos estos conceptos con los que nos hemos basado para nuestro quehacer feminista, como la sororidad, por ejemplo. Y entender de dónde viene la sororidad es bien importante porque a pesar de que en este momento nosotras podamos evitar la sororidad de una forma en la que sí, genuinamente, estemos ahí todas para todas, el inicio lamentable del feminismo blanco-burgués fue justamente lo contrario. Fue escoger qué tipo de lealtad íbamos a mantener, la lealtad entre todas las mujeres o la lealtad de clase. Y la lealtad de clase y de raza ganó. Entonces, inclusive, cuando pensamos en el inicio de la sororidad, tenemos que pensarla también como una creación feminista burguesa, que no quiere decir que no actuemos en sororidad en ese momento o que no busquemos la sororidad en el futuro, pero sí da a entender de que inclusive cuando queremos repensar nuestros sistemas de creación comunitaria, tenemos que entender quiénes han sido excluidos de esos sistemas para que esos sistemas existan. Y lo que viene a tener la teoría negra es justamente eso. No necesariamente decimos entonces, por lo tanto, cancelar la sororidad. A partir de ahora nadie puede ser sorora una con la otra, sino que justamente lo que quiere decir es que date cuenta la cantidad de dolor y sufrimiento que sigue siendo implicado dentro de los cuerpos negros. Cada vez que creamos cosas que supuestamente son para la humanidad, pero que no necesariamente son así o que no han tenido un inicio de esa manera. Y aquí también, evidentemente, traemos a las comunidades indígenas y a las mujeres indígenas que también están en su misma discusión, al menos en América Latina, sobre ¿qué somos? ¿Somos feministas o no somos feministas? ¿Tenemos feminismos campesinos? ¿Tenemos feminismos indígenas? ¿Nos sentimos identificadas con eso o no? ¿Y quiénes están incluidas y quiénes no? Esa también es una conversación muy interesante que está pasando en la región desde hace bastante tiempo también y que, bien interesantemente, Ochi no trae en este texto. Ella como que se enfoca en las alianzas feministas negras en el norte, pero es bien interesante cómo no ve o cómo, al menos no sé si no lo ve, pero no trae en este texto las formas en las que el feminismo está siendo challenged constantemente desde América del Sur en sí misma, ¿no? Que es también con las feministas indígenas y los movimientos campesinos feministas, sobre todo en Colombia y en Ecuador. Quizás ese sería un paper bien interesante de leer, Ver cómo estamos, se están armando ya estos grupos ya en el tiempo yo diría que hay unos buenos 30 años de consolidación de este tipo de pensamiento feminista indígena y afrodescendiente y quizás hayan más alianzas de las que sepamos, ¿no? Y que hayan más fortalezas de las que estemos, perdón mi Spanish, vengo de dictar en lo que mi mente está todavía en inglés, pero sí, entonces quizás hayan más espacios de conexión de los que sabemos. Yo apostaría porque sí y les doy un ejemplo para mi tesis yo lo que estoy haciendo es analizar un espacio en la ciudad de Lima que se llama una peña criolla y las peñas criollas son espacios de fiestas que se crearon en los callejones de Lima, particularmente en barrios o vecindarios que son considerados afrodescendientes o afrolimenios, ¿no? Y en estas peñas lo que había es la reproducción de música criolla que es una música que es una mezcla entre música de los Andes peruana con algún tipo de música europea como los valses o las polkas y movimientos y sonidos afrodescendientes también. Y en esos espacios había música, había mucha comida y había mucha presencia de mujeres afrolimenias como yo estoy tratando de determinar como centro de todo el movimiento alrededor de la peña. Y para poder entender a la peña este espacio que es un espacio negro, tiene raíces negras, está localizado en un vecindario negro, en donde las mujeres negras tienen una, son integrales para la construcción del espacio, son las que cocinan, son las que cantan, son las que bailan, son las que abren la casa, son las que limpian la casa después de que todo el mundo se fue. Es decir, el espacio que ellas habitan y que ellas transitan dentro de la peña es trascendental, si borramos a las mujeres negras de las peñas probablemente no habría peña. Entonces, para que exista un espacio que necesite la presencia de una mujer afrodescendiente, yo estoy llamando eso un espacio negro en Lima, que a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, en donde uno puede encontrar vecindarios negros como el Bronx, por ejemplo, o ciertas partes del sur de Chicago que sabemos que está habitado demográficamente, mayoritariamente por personas afrodescendientes, quizás en Lima ya no encontremos esos espacios, o sea, un vecindario que digamos ya, ese es un vecindario negro, pero lo que sí hay, lo que yo estoy tratando de probar es que sí hay geografías negras, ¿no? Presentes en las peñas, presentes en esa esquina en donde venden picarones que son unas donas peruanas de dulce o donde venden anticuchos que son como que unos pinchos, ¿no? No sé cómo se llama, no sé cómo más decirles, pero ya, que son de corazón de vaca, que de un momento a otro, o sea, la señora anticuchera o la señora picaronera, digamos que salen a las seis de la tarde a vender todos los días estos bocadillos, y entonces hasta las cinco y cincuenta y nueve esa esquina era una esquina donde las personas transitaban, donde los buses pasaban, donde los carros estaban, donde quizás los perros andaban, pero desde las seis de la tarde ya no es solo una esquina porque la señora y su presencia y su trabajo cambian ese espacio y se apoderan de él, ya no es solamente la esquina en donde para el bus, es la esquina en donde hay olores, hay sabores, hay calor, hay gente haciendo cola, hay gente comiendo, hay una señora creando esos espacios, entonces con lo que quiero hacer con mi tesis es tratar de encontrar esos espacios, tratar de buscar esos espacios y tratar de explicar cómo la ciudad de Lima no sería la ciudad de Lima sin la creación de espacios por mujeres afrodescendientes, cómo yo pongo esto en relación con el texto de Ochi. El texto de Ochi Curial es muy interesante en el sentido de que constantemente está tratando de recentrar las formas en las que el feminismo negro ha sido construido, y cómo las feministas afroamericanas, por ejemplo, trayendo el concepto de interseccionalidad, han podido abrir la puerta para repensar las formas en las que las mujeres negras son entendidas. Y por ejemplo, desde el lado de las feministas tegras del Reino Unido, a mí me pareció muy interesante la definición de negritud en el Reino Unido que no necesariamente es el cuerpo que habitas y el color, sino es las relaciones comunitarias a través de la resistencia, o sea, cómo negamos la opresión. Entonces, sí hubo, por ejemplo, un movimiento muy interesante en los 70s, en el Reino Unido, en donde las personas pobres, sean de cualquier etnicidad, se llamaban a sí mismo negras, porque había este equiparamiento de que, o sea, el sistema nos ha puesto aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para salirnos de esos sistemas? Bueno, imitando o uniéndonos con el movimiento negro que está constantemente luchando en contra de esto, ¿no? en contra de ser no solamente visibilizados, sino también incluidos dentro de las sociedades. A ver, creo que una forma de entender cómo los feminismos negros y sobre todo los feminismos afrolatinos pueden expandir las formas de entender qué es ser humano y qué es ser mujer dentro de las discusiones que tenemos sobre estos temas, es tratar de hacer un trabajo inverso acerca de cómo entendemos a la mujer negra, ¿no? Usualmente la mujer negra ha sido localizada dentro de un lugar de servitud y como un ser casi inhumano, básicamente solo, que solo sirve para el placer sexual y para la reproducción del capitalismo. Recordemos que no existiría capitalismo si no existieran mujeres negras. ¿Por qué? Porque la base del capitalismo, sobre todo a inicios de los siglos de 16 y 17 fue la esclavitud trasatlántica. Entonces, sin la reproducción de mujeres negras no hubiese habido reproducción de capitalismo en sí mismo, ¿no? Para que veamos qué tan entrenched y qué tan como imposible de separar la construcción de las Américas y la construcción de los espacios que habitamos sin la existencia de mujeres afrodescendientes y africanas. Otras formas en las que las mujeres negras han sido vistos, evidentemente, como ustedes saben, son como cuerpos objetivizados, ¿no? Entonces, al final, el cuerpo de una mujer negra se convierte en un sitio de violencia, en un sitio de opresión y en un sitio de dominación. Y eso hace que entonces cuando se piensen las mujeres negras y se empiecen los espacios que las mujeres negras habitan, no se pueda pensar en espacios fuera de la opresión y la dominación. Y, por ejemplo, el ejemplo más básico es si tú eres una mujer afrodescendiente en Lima, por ejemplo, y sales a la calle, tienes que andar preparada para el acoso, tienes que andar preparada para que te llamen de distintos nombres, tienes que andar preparada para que piensen que eres una delincuente o para que piensen que eres una trabajadora sexual y tener que recibir todo eso, ¿no? ¿Qué ha hecho la literatura respecto a eso? Se ha enfocado en analizar ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué en tanto opresión? ¿No? Entonces, la teoría colonial, la teoría decolonial, que los análisis feministas acerca de los cuerpos negros se han enfocado en eso y, bueno, la respuesta la sabemos, ¿no? La respuesta es, lamentablemente, que el sistema decolonial ha generado que las mujeres afrodescendientes sean la base de la piedad mide de cómo han sido definidas las personas humanas. Lo que yo quiero sugerir y esto en análisis y en conjunción con otras mujeres afrodescendientes trabajando en la academia es que quizás podamos releer los sitios desde donde las mujeres negras han sido estudiadas, ¿no? Y entonces, en lugar de estudiarlas desde el dolor y desde la opresión, eso nunca se va a borrar, eso siempre va a existir y, lamentablemente, son parte de la experiencia de ser una mujer afrodescendiente. Quizás también podamos pensar en qué otros espacios las mujeres negras nos están otorgando y por eso es que yo me enfoco en las cocinas y en lo doméstico como espacios de resistencia y de creación, no necesariamente como espacios de subyugación, que sí lo son, pero que también no lo son, ¿no? Y creo que la mujer negra es como que esta localización que nos ayuda a entender esa tensión constante que existe entre la opresión y la creación y la resistencia, ¿no? Nunca van a estar separadas, pero lo que yo me niego a hacer es seguir estudiando mujeres negras desde el dolor, porque si eso fuese así, entonces ya no existiríamos. Esa es mi lógica. Si eso fuese así, o sea, si no hubiésemos resistido, no estaríamos acá. Entonces, no todo pudo haber sido dolor, ¿no? No hay colonización sin resistencia y la mejor forma de saber que hay resistencia es porque todavía existimos y no solamente nosotras, también las compañeras indígenas y el resto de seres humanos que evidentemente hemos buscado, bueno, que nos mantenemos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de saber que la colonización no, y esto quizás es muy controvertido, ya me dirán en la parte de las preguntas, pero para mí, por ejemplo, seguir diciendo de que la colonización funcionó es justo ir en contra del hecho de que aún existimos. O sea, si existimos es porque probablemente no funcionó tan bien o no funcionó del todo. ¿Y por qué no funcionó del todo? Quizás hasta ahí tendría que ir la teoría, ¿no? Porque ya sabemos que el dolor y la opresión se mantienen, se mantuvieron y van a seguir existiendo, pero sin embargo acá estamos, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué más podemos decir acerca de eso? Yo creo que la tarea de los académicos, bueno, yo me considero a junior todavía, a junior scholar, como me dicen por acá, no en edad, pero sí en scholarship, quizás la tarea sea eso, ¿no? Hacer esa relectura acerca de, bueno, pues si estamos acá, ¿qué pasó? ¿no? Porque los espectros hasta donde la colonización ha llegado, creo que eso ya lo tenemos mapeado, o en todo caso lo vamos a seguir mapeando, pero sin embargo, ¿por qué seguir haciendo Academia del Dolor? Quizás ese es como que el switch que nos proponen los análisis de mujeres afrodescendientes en América Latina, ¿no? Y que por ejemplo son lo que yo creo que hacen las dos autoras que Ochi menciona en el texto, que son Leila González y Suley Carneiro, o sea, ambas son autoras afrodescendientes, afrobrasileñas, ambas, y creo que ella es en lugar como que de una vez más seguir dando vueltas acerca de las formas en las que lo oprecian y han afectado las mujeres afrodescendientes, Leila hace esta cosa increíble de decir, sí, eso pasó, efectivamente, pero qué tal si pensamos, en lugar de pensar en América Latina, que es un espacio colonial y que existe por la colonización de las Américas, ¿por qué no pensamos en la amafricanidad? ¿no? En esta nueva locación geográfica en donde el centro ya no es la europeización de las Américas, sino son los afrodescendientes e indígenas que los habitamos. No es otra forma de entender el mismo espacio geográfico, lo que Catherine McKendrick, que es mi ídola, llamaría Another Geographic Story, ¿no? Otra historia de la geografía, porque si pensamos inclusive en la creación de la geografía misma como una carrera, es una creación siempre colonial, ¿no? Lo que la geografía se encargó, los primeros geógrafos fueron los primeros europeos que llegaron a las Américas y dijeron, ay, esto todo es mío, ¿no? Y lo voy a delimitar. Y a partir de acá es Colombia y a partir de acá es Ecuador y a partir de acá es Perú y estos borders, estas fronteras que me invento, me las invento porque puedo, ¿no? Pero hay gente viviendo entre los dos, no importa, o sea, hay una frontera y esto es tuyo y esto es mío, ¿no? Así empezó la geografía, entonces de por sí yo habito un espacio 100% colonial, ¿no? Porque el inicio de mi carrera en sí misma es un inicio que viene de la mano con la colonización, pero a la vez también vino de la mano con la colonización de las mujeres afrodescendientes, entonces ven cómo la resistencia siempre se mantuvo y estuvo junta a la vez, o sea, no hay colonización sin resistencia y yo creo que verlo desde las mujeres afrodescendientes abre una puerta interesante para poder entender a la geografía en sí misma como ciencia, pero también a la historia del mundo, ¿no? Quizás hay una historia geográfica alternativa que creo que es más real que alternativa, que creo que es más central que alternativa, pero que no la hemos leído de esa manera, ¿no? Y no la hemos leído de esa manera volviendo una vez más al texto, porque cuando hablamos de mujeres hemos hablado de un solo tipo de mujer, entonces estas otras historias han sido lamentablemente escondidas en el tiempo, pero ya no, yo creo que cada vez las podemos manejar de mejor manera y las estamos trayendo al centro siempre. Y bueno, y Suili Canegro que es probablemente una de las teóricas afro-brasileras más importantes, ella también como que en lugar de quedarse en esta lógica de, ay sí, miren la opresión y miren cómo las mujeres negras han sido oprimidas, que una vez más es una parte de la historia que no se puede ni se debe de borrar, pero lo que hace Carneiro es decir, sin embargo, cuando ustedes hablan de estas mujeres, o sea, cuando hablan de la categoría mujer y dicen que son el sexo débil y dicen que son personas que son inclusive menores de edad, se les asumen como menores de edad, que no pueden habitar los espacios públicos y lo que Carneiro dice es, pero no hemos estado las mujeres negras siempre trabajando en la calle, siempre resistiéndonos a la violencia, siempre cargando nuestras propias cosas, o sea, siempre haciendo las cosas que supuestamente las mujeres no deberían ni pueden hacer y no solo eso, sino también creamos teoría, ¿no? Y no solo eso, sino también que animamos la fiesta, o sea, no hemos estado acaso nosotras en el centro de las sociedades. Entonces, una vez más, otra forma, otra historia geográfica para poder entender, si quieren, las creaciones de las ciudades en sí mismas, ¿no? O sea, yo a las personas que son de Lima los invito a pensar, traten de pensar en Lima, sí, las mujeres afrodescendientes, imposible de pensar en Brasil sin mujeres afrodescendientes, cuando es el país que más afrodescendientes tiene en las Américas, ¿no? Pero si quieren, lo extendemos un poco más, tratemos de pensar en cómo se forma Montevideo y cómo se forma Buenos Aires, de dónde viene el tango, ¿no? Los conventillos, por ejemplo, en Montevideo y en Buenos Aires, cómo están definidos, cómo, de dónde sale la música, la historia misma de la ciudad, ¿no? No quiere decir que las mujeres afrodescendientes sean las únicas capaces de crear historia, pero yo sí estoy diciendo que están en el centro de la historia cuando han sido tratadas de ser como marginales, ¿no? Entonces es una nueva forma de localizarlas, de entenderlas, de historializarlas y desde mi perspectiva de hacerlas espacio también. Paso ahora al otro texto rapidísimo que les mandé, que es el texto de Esche Luis, que es una nota chica que ella tiene en Sapiens y este texto es bien chévere porque, bueno, Esche es una mujer afrotorontina, ella es de Trinidad y Tobago, pero, bueno, su familia es de Trinidad y Tobago, pero, Trinitaria, pero ella vivió aquí en Toronto, yo lo conocí aquí en Toronto, pero se casó con un hombre afroperuano, entonces, como que empezó a encontrar cosas muy similares entre lo que le pasaba en Toronto como una mujer negra y lo que le pasaba en Lima como una mujer negra y se dio cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que siempre sucede con las mujeres negras es que no son consideradas como víctimas sino siempre como victimarias, ¿no? O sea, que son consideradas como son consideradas como personas de carácter fuerte, como pelionas, como gritonas, como alguien que te puede victimizar pero no que pueden ser víctimas ellas mismas, entonces, lo que hace ECHE es tratar de analizar en los centros de atención de la mujer que existen en Lima pero particularmente en la provincia constitucional del Callao que son estos centros de emergencia en donde las mujeres víctimas de violencia familiar van a hacer sus denuncias y lo que ECHE encontró es que cada vez que llegaba una mujer afrodescendiente pasaban dos cosas o no la determinaban afrodescendiente entonces le marcaban mestiza a pesar de que la mujer misma se podría identificar como afrodescendiente o no le creían que había sido victimizada porque era negra. Entonces, es una doble invisibilización acerca de cómo se traduce la violencia en mujeres negras, ¿no? O no eres negra y por lo tanto eres violentada o si eres negra ¿cómo así te dejaste violentar? ¿Qué genera eso? De que no hayan denuncias de que la violencia en mujeres afrodescendientes esté muy por debajo representada de lo que tendría que estar representada dentro de las estadísticas nacionales lo que eventualmente conlleva a que no hayan políticas públicas reflexionando sobre la violencia en mujeres afrodescendientes y a que no hayan lugares de apoyo y de soporte necesarios para ellas, ¿no? Pongo esto en conjunción con el texto de Zuli Carneiro perdón, con el texto de Ochi Curiel para ver justamente cuáles son los límites y los peligros de hablar de un feminismo que nos incluya a todas, ¿no? Supuestamente ahora que estamos en el momento del ni tú de la marea verde del ni una menos preguntémonos de nuevo, ¿no? ¿Quiénes son esas menos que nos faltan? Y si estamos todas incluidas ahí, no solamente en el momento de las estadísticas, sino incluso cuando tenemos que determinarnos como mujeres que hemos sido violentadas. Porque al parecer, bueno, no al parecer, échelo prueba, hay mujeres que se asumen como que no pueden ser violentadas, ¿no? Que no pueden ser victimizadas, sino que son ellas las victimarias. Entonces, ahí también se cae un poco la lógica acerca de qué significa protegernos entre todas, ¿no? ¿Qué significa protegernos? ¿Qué significa cuidarnos? Si es que vamos a pensar que siempre hay algunas que son incrementables, ¿no? ¿A dónde nos lleva eso? ¿En dónde nos posiciona eso? Sí, creo que eso es todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a detener la grabación en este momento para empezar las preguntas. Gracias.